... Me llamo Rafi Montañez Lozano, tengo 49 años... ...y hace 6 años me diagnosticaron un cáncer de colon... ...al principio me pusieron distintos tratamientos... ...para intentar reconstruir... ...pero al final no pudo ser... ...y me tuvieron que realizar una oftomía. Yo soy José Iáñez López... ...tengo 69 años y llevo ya 9 años con una oftomía... ...producida pues lógicamente por un cáncer colon rectal... ...que se me detectó pues prácticamente en 24 horas... ...por molestias que yo empecé a tener. Yo soy Inmaculada Sánchez Crisol... ...soy enfermera... ...y soy experta en cuidados... ...de pacientes oftomizados... ...experta en estomaterapia desde hace 20 años... ...una oftomía es una intervención quirúrgica... ...donde se exterioriza una víscera a la barriga... ...generalmente es el colon... ...y la intervención se llama colostomía... ...si es intestino delgado sería ileostomía... ...es muy frecuente, es una intervención que se realiza... ...con mucha frecuencia. Cuando salí de la operación fue cuando realmente yo... ...vi que tenía una oftomía, antes no... ...yo pensé que iban a reconstruir en la operación. Se nos abre una boquita en la pared abdominal... ...y que por ahí vamos a eliminar nuestras heces... ...y que con tiempo llegamos... ...a educar a nuestro intestino... ...y que se puede vivir de una vida perfectamente normal". Un estoma es la boca que sale al exterior, digamos... ...es lo que se ve en la barriga... ...es la mucosa que aflora a la pared intestinal... ...hombre, la operación en sí supone un fuerte impacto... ...primero por la enfermedad en sí... ...segundo por el pronóstico... ...y luego en este tipo de intervenciones... ...hay una pérdida de la continencia... ...hay una pérdida de imagen corporal... ...y el impacto va a ser muy fuerte... ...¿cómo lo va a controlar él? ...con información... ...apoyo emocional... ...y dándole respuesta a todas las preguntas". Mi reacción ante la noticia... ...pues se me cae el mundo encima... ...porque enseguida dices... ...bueno yo voy a vivir con una bolsa colgada... ...yo voy a depender de... ...si mis amigos lo sabrán... ...si no lo sabrán, si voy a oler... ...si se me notará la bolsa... ...son esos miedos... ...muy humanos, muy personales... ...pero que en una persona es lógico que afloren". Entonces yo recuerdo que yo no podía hablar... ...yo no podía hablar... ...yo estaba tan impactada... ...que... ...que ni quería... ...hablar del tema, ni podía hablar... ...y cuando la estomaterapeuta subió a verme... ...yo no quería hablar del tema... ...empezó a enseñarme las bolsas y los dispositivos... ...y yo no quería verlos... ...y no quería que nadie de mi familia... ...que estuviera allí los viese... ...entonces la verdad es que... ...me costó, me costó mucho... ...me costó mucho... ...me pusieron una bolsa en el hospital... ...y cuando llegué a casa... ...fue cuando yo realmente... ...me di cuenta de... ...de lo que... ...me traía para casa ¿no?... ...el papel de la familia... ...es fundamental... ...desde el primer momento... ...para aceptar... ...ese tipo de intervención... ...necesita saber que la familia... ...también lo acepta... ...hay cambios muy importantes... ...que se van a producir... ...y que pueden afectar a la convivencia... ...ver qué... ...problemas tiene... ...qué dudas... ...qué necesidades... ...y ir un poco dando respuesta... ...a lo que él... ...os planteé en cada momento... ...y mi marido... ...estaba tan convencido... ...de que me iban a reconstruir... ...que para él fue tan impactante... ...como para mí... ...entonces... ...creo que... ...que al principio... ...tardamos como un mes y pico... ...en casi hablar de ese tema... ...más o menos la gente pues... ...solía ser bastante discreta ¿no?... ...aunque me miraban al sitio... ...pero bueno... ...pero la verdad es que eran discretas... ...y todo el mundo lo sabía... ...y no había problema ¿no?... ...la familia para mí fue básica... ...fue básica... ...porque... ...eh... ...te acompañaban... ...te animaban... ...y sobre todo estaban pendientes de ti... ...una cosa es que tú tengas que... ...esa situación tan difícil que adaptarte... ...y otra cosa es que... ...tú tienes que vivir... ...en un entorno... ...y... ...y con mucha gente a tu alrededor... ...entonces mi gran preocupación era que... ...cuando yo volviese a mi trabajo... ...en una sala tan pequeña... ...con... ...siete u ocho personas que estábamos... ...bueno... ...cómo iba a reaccionar mi cuerpo... ...si... ...tenía algún tipo de escape o algún problema... ...qué iban a pensar mis compañeros... ...cómo me iba a sentir yo... ...y eso fue muy duro de... ...de asimilar ¿no?... ...hombre piensan... ...los cambios que va a sufrir su vida... ...piensan que su vida no va a ser como antes... ...entonces lo importante es que nosotros le enseñemos... ...a... ...realizar todos los cuidados que necesita... ...adaptarse a los cambios... ...para que consiga hacer su vida... ...como antes de la intervención... ...yo... ...tuve a mi lado una enfermera... ...que bueno... ...si mi familia fue importantísima... ...ella fue tanto o más... ...ella me educó... ...y ella me enseñó a vivir de nuevo con una optomía... ...el paciente tiene que asumir la optomía... ...y entender la operación... ...como una oportunidad... ...y se le puede hablar de personas... ...que tienen una optomía... ...para que ellos vean... ...y se reflejen... ...y sepan que se pueden hacer una vida... ...totalmente normal con la optomía... ...y yo pensaba digo... ...bueno me hacen esto... ...yo voy a estar hundido en un rincón... ...sentado en un sillón... ...a verdad no, no... ...vamos a enfrentarnos con la vida... ...y la vida en estos años... ...me han dado la razón totalmente en eso... ...y enseguida, enseguida, enseguida... ...casi, casi... ...puedo decir casi a la semana... ...de salir de la operación... ...empecé a hacer mi vida normal... ...porque además yo tenía mucha ansia de... ...de que... ...eso ocurriera lo antes posible... ...entonces yo no me quería quedar encerrada en mi casa... ...para nada... ...y yo pues iba a comprar... ...salía... ...iba a la piscina... ...me ponía mi ropa habitual... ...habitual de siempre y... ...y siempre he intentado que no... ...digamos que llevarlo lo mejor posible ¿no?... ...una vez superado el cáncer de colon... ...tu vida... ...puede ser perfectamente normal... ...en todo... ...en salir, en entrar... ...en jugar... ...en bañarte... ...en todo... ...es decir que... ...si yo puedo transmitir algo... ...a las personas que me escuchen... ...eh... ...que vivan la vida... ...que merece la pena... ...y que se puede vivir muy bien... ...con una optomía. Desde el primer momento les enseñamos... ...el autocuidado... ...de la optomía... ...porque es algo que tienen que aprender ellos... ...a realizar... ...a hacerse... ...les da independencia... ...les da seguridad... ...y el paciente que no asume... ...esos cuidados... ...se vuelve dependiente... ...y tiene muchas más complicaciones... ...que el paciente que lo asume todo. ...te han quitado el efínter anal... ...pues por algún sitio... ...tienes que eliminar... ...las heces corporales... ...y así de sencillo... ...ante tal magnitud e importancia... ...lógicamente tiene que llevar... ...o conlleva unos cuidados... ...hay que cuidárselos. Bueno, la importancia que tiene... ...la higiene es muchísima... ...à! ...